Gracias, Sergi. La magia siempre ha sido un enigma para todos. ¿Cómo hacen para aparecer y desaparecer? En la historia tenemos a grandes magos que recrean ambientes fantásticos. Quien no sea divertido, pero sobre todo sorprendido con los actos de magia. Aquí, en que la hora llegó, tenemos a uno de los mejores magos de América. Con ustedes, Ari Sandi. El mago Ari Sandi es heredero de la tradición iniciada por su padre, el gran mago Crotani. A los 16 años, Ari Sandi presentó su primer espectáculo frente al público. Ari Sandi comparte muchos de sus actos de magia con animales como perros y aves singulares. Y ha integrado a lo largo de su carrera un sinfín de suertes que ofrece a través de su compañía conformada por cómicos y magos. En que la hora llegó, hace su aparición, el mago Ari Sandi. Amigos, ahora nos encontramos con el mago Ari Sandi. Hola, hola. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme, es un honor estar aquí. Vamos a hacer algo de magia. ¿Te parece? Mira, pero para hacer magia voy a necesitar dos botellas. Dos botellas aquí que las trae mi estorbante. Aquí están dos botellitas. Una y otra. ¿Cuál quieres usar? ¿Esta o esta? Esta. Agarra, un favor. Que nada más que no se te caiga, porque si caes se puede romper, ¿sí? La agarras fuerte para que no se vaya a caer. Ok. Eso. Tienes que hacer y decir lo mismo que yo, ¿sí? ¡Magia! 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 ¡Fuerte! ¡Magia! ¡Fuerte! ¡Magia! ¡Fuerte! 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 ¡Eso! ¡Magia con una botella! ¡Magia con una botella! ¡En la mano izquierda! ¡En la mano izquierda! ¡Y la mano derecha! ¡Y la mano derecha! ¡La mano derecha! ¡La mano derecha! ¡No! ¡La mano derecha! ¡No! ¡La botella en la mano izquierda! ¡Y la mano derecha! ¡No! ¡La mano derecha! Es que no puedo porque se me bajó la botella. La mano derecha. Es la mano derecha. Dices, agarro la botella. Agarro la botella. Y agarro un tubo. Y agarro un tubo. No, agarro un tubo. 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 Lo enseño vacío ¿Cómo la botella? ¿Está vacía? La mano encima y digo ¡Uno! ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? Levanta el tubo y enseña la botella derecha No, le dices para el otro lado A ver otra vez, te fallo A ver, a ver Lo ponemos así, enseñamos Iguales, iguales ¡Uno! 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 ¡Dos! ¡Tres! Levanta el tubo y enseña la botella No, no, no ¿Pero por qué me sale así? Boca arriba La botella, ¿eh? No, ya, mago A ver, más espacios si quieres para que se dé cuenta ¿Lista? Digo, ¿preparada? A ver A ver ¿Y enseñas así? Así Así, así, pon así Así, así, pon así Pero no No, pon así iguales Iguales, que estén iguales Que estén iguales Eso, iguales Ahora sí enseñamos iguales ¿Y ahora? Mejor para la próxima Ahí está Muchas gracias Y ahora sí ¡Tarán! ¡Tarán! Gracias, muchas gracias No, ser mago no es fácil No, no es fácil Es divertido Ah, sí, eso sí Subamente divertido Muy divertido Yo me divierto por lo menos No sé si los demás Pero yo sí Yo creo que todos, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí Por supuesto Mago, ¿dónde lo podemos localizar? Es muy fácil Mira, pones en internet Mago Arizandi Y ahí aparece la página Que es www.maguarizandi.com O si hablas de la Ciudad de México Al 5543-8819 Perfecto Gracias, mago Por estar en este su programa Que la hora llegó Amigos, nos vamos a un corte comercial Y regresamos No se vayan Al regresar Una mirada a la vida De la bella actriz Diana Golden En Que la hora llegó Realiza tus